Lleva la parrincón Oye amigo, ten presente Que en el baile el que no es listo Oye amigo, ten presente Que en el baile el que no es listo Si vuelve al camaroncito Se lo lleva a la corriente Lleva la parrincón y apriétala Lleva la parrincón y apriétala Voy a darte un buen consejo Aprendelo sin demora Voy a darte un buen consejo Aprendelo sin demora Si es buena tu bailadora Apriétala en el rincón Lleva la parrincón y apriétala Arrincónala que nadie va a mirar Lleva la parrincón y apriétala Lleva la parrincón y apriétala Lleva la parrincón y apriétala Apriétala mamá en el rincón Y tú verás Lleva la parrincón y apriétala Lleva la parrincón y apriétala Lleva la parrincón y apriétala Arrincónala que nadie va a mirar Lleva la parrincón y apriétala Lleva la parrincón y apriétala Lleva la parrincón y apriétala Muchacho, llévala parrincón y apriétala Lleva la parrincón y apriétala Ajá